Capítulo 19 Los cinco se quedan quietos, esperando algo. Tal vez sea que le abran la puerta, ya que ellos mismos no pueden. Sus patas no sirven para puertas hechas para humanos. Se escucha un ruido por afuera, aparte de los disparos y bombas, y las puertas se abren. Aparece un agente con una llave en su mano y con la cara más preocupada que pensarían que verían en esos hombres. Pobrecitos. Pueden salir, dice el hombre antes de salir corriendo hacia la derecha y desaparecer en menos de un segundo. Se preguntan por qué será, hasta que ven una bala dirigirse a la misma dirección. Lentamente los canes se acercan a la puerta. Son libres, así de simple, no más. Literalmente les dejaron la puerta abierta para que salgan, aunque afuera tampoco suena tan seguro. Chase a un paso adelante, todos conocen el plan. Pregunta mientras asoma su cabeza por la puerta. Por la derecha ya hay agentes muertos y terroristas también. El que les abrió la puerta definitivamente ya falleció. Por la izquierda acaba de caer una pequeña bomba y Chase vuelve a meter su cabeza para que la explosión no lo mate. Salir corriendo y esperar a tener suerte pregunta Sky antes de taparse el lucido rápidamente cuando la bomba explota. Una parte de la puerta sale volando con otros desechos del suelo. Cuatro de los cachorros se alteran un poco mientras Chase se queda mirando a la salida con una pequeña sonrisa. Una sonrisa que más de felicidad es de nerviosismo. Exacto, dice el pastor alemán al voltearse a mirar a sus compañeros, quienes ya se recuperaron de la explosión y lo están mirando como si estuviera loco por sonreír en un momento como este. Sky pone los ojos en blanco, entonces sí, dice respondiendo a la pregunta anterior. El por qué Chase está riendo en un momento si no es algo que le incumba demasiado, pero sí le asusta un poco por el hecho de que tal vez ni él sepa qué están haciendo. Con cuidado, y viendo de que no haya otra bomba a punto de explotar, los cinco bajan del camión. Por lo que ven, llegaron en el peor momento. La cantidad de cuerpos tirados en el suelo es inmensa. Hay mucha gente quemada por las explosiones y hasta algunas caras son irreconocibles. Otros camiones están volcados y tirados en el suelo, sin ruedas u otras partes. Se sienten muy afortunados de que su vehículo no salió explotado. Se escuchan disparos cerca e instintivamente los cinco se agachan. En esa posición, Rocky los guía al arbusto más cercano que puedan encontrar y se esconden ahí. Tal vez no sea el lugar más seguro, o el más inteligente, pero es suficiente para hacer unas reformas al plan. Y ahora que pregunta Rubble preocupado, todo está destruido, ¿cómo encontraremos un lugar seguro aquí? Marshall y Rocky, quienes son sus compañeros para esta misión, lo miran. Si son honestos, realmente no lo saben, pero tienen la esperanza de que en algún lugar de esta ciudad no hay una bomba o un terrorista para matarlos. Por el otro lado, Chase y Skye están buscando a ese hombre. Bueno, Chase está, Skye ni siquiera sabe cómo luce completamente. No hay vista de él ni en el camión ni cerca, por lo que pueden ver. No saben si ya está muerto, aunque sería increíble. Rocky se pone entre Marshall y Chase, nos vemos en la plaza, dice antes de llevar a su equipo hacia afuera de los arbustos, obviamente se fijó antes si es que no está destruida, le responde Skye con un suspiro. Ella y Chase se quedan en los arbustos, no hay necesidad para ellos de salir. Y si es que seguimos con vida, Marshall agrega en un murmuro. Chase solo suspira, los vemos en una hora, dice, antes de que los tres se vayan hacia quien sabe dónde. Solo espera que esto salga bien. Entonces, empieza Skye, una vez que los demás desaparecieran de su vista ¿qué hacemos? Chase mira a ella, al camión y de nuevo a ella. Es un milagro que el camión aún no haya salido volando por una explosión o se haya quemado. Tienen que aprovechar esa maravillosa oportunidad. Hay que ver adentro del camión, dice el pastor alemán, señalando con su pata la parte delantera del vehículo que por mucha suerte está ausente de manos. El alivio que siente al ver eso es enorme. Chase tenía miedo de que ese hombre fuera un gran problema para su escape, sobre todo con lo que le dijo la oficina sobre qué pasaría si no le entregaba el sobre. Es bueno saber que al menos esta parte de la misión será fácil, y que su familia estará a salvo una vez que terminen. Ok, Skye le responde, a tu señal y Chase cuentan susurros hasta 5 antes de que ambos salgan corriendo hasta la parte delantera del camión. La puerta está abierta, lo cual es muy conveniente, y sin problemas logran entrar en la parte del copiloto. Tienen que ser rápidos para que no les caiga una bomba en el peor momento posible o se acabe su suerte. Lo primero que ven al entrar es un cajón del propio camión, donde solo hay unas galletas y cajas de jugos. ¿Por qué alguien traerías a un ataque terrorista? Es una pregunta que Chase no sabe la respuesta. Al ver que no hay nada de importancia adentro, lo cierran y siguen con la búsqueda en otras partes del camión. ¿Dónde puede estar? Pregunta Chase en voz baja, aunque la pregunta parece más para sí mismo que para Skye, ya que ya ni sabe cómo luce verdaderamente la carpeta. La cachorra escucha la pregunta, pero la ignora. Algunas bombas se escuchan más cerca si algunos disparos también. No será mucho tiempo hasta que algo dañe al camión, con ellos dentro. Después de unos minutos buscando, adiós al camión, vamos a hacerlo rápido y salimos corriendo. Chase presiona un botón en la parte del conductor y lentamente, y sorprendentemente, se levanta la tapa del asiento. Eureka, quiere gritar Skye cuando ven en el pequeño cajón unos papeles y Chase logra identificar rápidamente a la carpeta. Skye quiere gritar de alegría y de alivio también, pero si dicen algo muy alto probablemente alguien los encuentre y se vaya todo el plan a la basura. Chase mira cuidadosamente la carpeta, como si viéndola fuertemente le pueda decir si esta fue abierta o no. Aún se apega a la pequeña esperanza de que Jeff no haya leído lo que dice adentro. Si él ya lo leye eso significa que es casi seguro que sepa dónde se van a dirigir una vez que se hayan escapado. Lo agarra con su hocico y ambos se preparan para salir del camión e irse corriendo a la plaza, pero el sonido de una pistola cargándolos detiene. Suelta la carpeta, dice una voz y Chase se voltea a tiempo para ver a ese mismo hombre con una pistola apuntándolo en la cabeza. ¡Qué día de porquería! Hay demasiadas bombas y disparos para que vayan corriendo por las calles. También hay muchos cuerpos tirados y restos de autos o edificios en las veredas, por lo que eso tampoco es una opción. Los tres sabían que esto no va a ser fácil, con los terroristas, las personas y hasta los mismos agentes matando y muriendo en las carreteras, pero igual les sorprende la cantidad de muertos que se pueden encontrar en el camino. Para Marshal y Rocky no es tan romantizante, ellos ya vieron cosas iguales antes, pero para Rubble esto es algo nuevo y algo que los demás no querían que vieran nunca. Sin embargo, la misión es más importante, como su supervivencia. Le han caminado por cinco cuadras. Cada vez tienen menos lugares para pasar a escondidas por las calles y si son honestos las bombas se escuchan más cercanas por cada paso que avanzan y les da miedo pasar por ahí. Además, si utilizan su cerebro, no es buena idea hacer una base junto al centro del tiroteo y explosiones. Tal vez deban ir por otro camino, piensa Marshal. Las explosiones se escuchan más cercanas, dice el Dalmata cuando los tres se esconden detrás de un auto, tenemos que ir por otro lado a ningún lado es seguro, le responde Rocky antes de taparse las orejas con sus patas al sonido de una bomba. Marshal espera a que el sonido se detenga antes de seguir, lo se dice, pero por aquí es peor ¿tienes alguna otra idea? Los tres salen detrás del auto para ir a un callejón entre dos tiendas. Aunque ya no parece un callejón por todos los ladrillos de las paredes tumbados a los costados y la cantidad de luz que le llega al ya no tener ninguna pared completa. No tienes una idea dice el Dalmata, tú eres el inteligente aquí Rocky rueda los ojos, a veces me arrepiento de eso no es mi problema. Se escucha otra bomba y los tres pueden ver la explosión justo en la entrada del callejón. Más ladrillos se cayeron de los lados y el piso también está destrozado ahora. ¿Rayos? Oye, Rocky le grita en susurro lo más fuerte que debe. Rublox está aquí y Marshal lo mira enojado, no me importa, admite y pone una pata para ocultar su cara. Sea de decepción, miedo o molestia, le dije a Chase que íbamos a morir si sabes que esto no es completamente su plan, ¿verdad? Rocky le pregunta mientras levanta una pata como si quisiera golpearle. Marshal no se asusta porque sabe que no lo va a hacer, no es capaz. Por supuesto, su boya no es un susurro, ¿cómo iba a olvidar que esto es tu culpa también? Yo no fui quien lanzó esa bomba Rocky parece tranquilizarse un poco al notar que son muy propensos a ser escuchados, además de que no se atrevería a golpear a uno de sus amigos, por más molesto que sea. El Dalmata pone los ojos en blanco y ahora ¿qué camino tomamos? Señala con una pata la entrada del callejón cerrada por completo por los ladrillos y cemento, si es que no quieres seguir otro camino podemos tomar ese, Rublox señala con su pata un camino completamente limpio y que se dirige afuera de los tiroteos. Rocky puede ser muy inteligente, pero muchas veces el tiempo parece congelarse cuando Chase voltea a ver a la gente. La pistola está tocando su frente y lo único que se fija en sus ojos es el gatillo de la persona y como en un segundo eso podía acabar con su vida y arruinar todo, otra vez. Pero como dijo antes, si alguien va a salir herido va a salir él y no le molesta morir con tal que Sky salga corriendo con los papeles y se salve el resto. Es la única manera de que el plan siga en marcha. Lo malo es que no puede decirle nada de su plan a Sky, así que solo le queda esperar a que ella lo haga por su cuenta, por lo menos piense, no le entregue la carpeta y que salga corriendo. Obviamente ese no va a ser el caso, y Chase lo nota cuando Sky en lugar de dejarse se queda quieta mirando fijamente al hombre. Tal vez no es su día una porquería. Toda su vida es. Suelta la carpeta, Sky, Jeff orden y Chase no puede evitar querer morir en ese momento al ver a Sky negar con la cabeza. Quizás así Sky reaccione y escape. La cachorra solo se queda quieta y gruñendo con los papeles en su boca. Si Chase no la conociera, diría que está siendo valiente, pero él sí la conoce y sabe que solo está ocultando su miedo. He dicho que la sueltes, repite el hombre con más fuerza. Chase puede sentir como presiona más la pistola sobre su frente suéltala o el muere. Jeff está tan concentrado en Sky que Chase toma la oportunidad para buscar una solución. Tal vez sí hay otra manera. Y esa manera le encuentra cuando ve una bomba caer justo al costado del camión. Él sabe que ese explosivo podría matarlos a todos, al estar muy cerca, pero también que está la distancia perfecta para mover el vehículo y que todos salgan vivos. Cuenta en su cabeza 10 segundos para que la bomba explote, preparándose para agarrar a Sky y salir corriendo 7. Sky sigue con la carpeta en la boca 8. Puede ver como Jeff presiona lentamente el gatillo 9. Nota que Sky se da cuenta y está a punto de soltar la carpeta 10. La bomba explota. El sonido le daña un poco el oído, pero no le importa ahora. Hay cosas más importantes. La camioneta se volteó por la fuerza de la explosión y ya no siente una pistola en su frente. Se puede mover libremente sin que muera. Aunque su pata está un poco herida por la caída. Se levanta lo más rápido que puede y busca de inmediato a Sky. Jeff está tirado en el suelo y por lo que ve este inconsciente. Es la oportunidad perfecta. Chase encuentra la cockcapot tirada por el otro lado del camión. Por suerte se ve bien y tiene la carpeta entre sus patas. Puedes levantarte le pregunta. La cachorra para responder se paree o siente con una pequeña sonrisa. Chase le devuelve la sonrisa. Es hora de irse. Tuvieron suerte, demasiada. Aunque en realidad todo fue gracias a Ruble, porque si en el Marshal y Rocky seguirían discutiendo y se hubieran quedado en ese callejón por toda su vida, si eso es posible. Los tres siguieron el camino libre que había y llegaron a una zona completamente libre de bombas y disparos. Lo notaron algo extraño, al principio, pero luego se dieron cuenta que la razón era porque todos ahí ya están muertos. Suena horrible y siniestro, el hecho de que un barrio entero fue asesinado, pero al mismo tiempo tienen que aprovecharlo. Alguien se sabe el camino a la plaza pregunta a Marshal una vez que han establecido su escondite. No es el lugar más elegante, aunque ni siquiera se puede considerar eso, pero es el más seguro en este momento y esperan que Sky no se moleste por lo sucio que está. Es por ahí, Rocky señala, creo, añade. Entonces será por ahí, Marshal responde antes de agarrar a Ruble y que los tres empiezan su camino por la izquierda. Por suerte el camino es el correcto y no les toma mucho tiempo para llegar a la plaza. Aunque igual tienen que esquivar algunas balas y explosiones mientras más se acercan al centro. Al llegar ahí descubren que elegir el lugar principal de la ciudad no fue buena idea. Debieron pensar que obviamente sería el lugar más atacado. O que habría más terroristas ahí. O que sería el lugar con más gente peleando y matándose. Solo les queda esconderse de toda esa gente y esperar a ver a un pastor alemán y una coca por llegar. Lo cual no toma mucho tiempo, porque unos minutos después de que se escondan en un arbusto ven a los dos canes caminar hacia ellos de una manera muy floja. Cuando se acercan pueden ver más los detalles. Sky está cojeando y todo su pelaje está desordenado, como si hubiera pasado por un huracán. Chase tiene una herida en su mejilla que está botando sangre y manchando todo el lado izquierdo de su cara. Por lo menos están vivos, piensa Marshal. Los tres se acercan rápidamente hacia ellos, obviamente tratando de no ser vistos. No son expertos en el escondite, pero por suerte pasan desapercibidos. ¿Qué les pasó? Preguntar O que una vez que ya han salido de la plaza. Encontramos la carpeta, le responde Chase, aunque O que ya lo sabía. Marshal solo sonríe al ver la pequeña escena y al pensar en que está caminando con su familia lo que podrían llamar hogar por el momento. Un lugar seguro y lo suficientemente cómodo para quedarse unos días. Sin embargo, lo que más le alegra es que ya no están junto a esos agentes. Gracias por ver el video.